El traslado fue confirmado por los abogados de Elizabeth Silverio y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correcionales, quien informó que Silverio Silien fue llevada al recinto penitenciario donde continuará cumpliendo la medida de coerción que le fue impuesta por usurpar funciones en el área de la salud. A través de un comunicado, Servicios Penitenciarios dijo que tomará las medidas del lugar y que acogerá las recomendaciones de los médicos que la asistieron, quienes indicaron por su condición de salud la ingesta de suplementos vitamínicos, proteínas líquidas y su tratamiento de base para las demás patologías. Mientras que el esposo de Elizabeth Silverio, a su salida del Instituto de Cirugía Especializada donde estaba ingresada su esposa, evitó hablar sobre la situación judicial y de salud de Silverio, al ser abordado de manera exclusiva por este medio. ¿Su esposo? No tengo nada que decir. ¿Cómo está ella emocionalmente? No tengo nada que decir. ¿Cómo que no? ¿Y qué opinas de que le hayan impuesto prisión preventiva? ¿Tú crees que fue muy exagerada esa medida? No tengo nada que decir. Según informó el abogado Cándido Simón, parte de la defensa de la imputada mañana a las 9.30 presentarán una acción judicial en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Se recuerda que Elizabeth Silverio guarda prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres en la provincia de San Cristóbal, imputada de estafa y de violar la Ley General de Salud. Para Telenoticias, Paola Mateo. No.